Un intenso operativo de fiscalización de carnes a poco más de un mes del inicio de Fiestas Patrias está desarrollando en la zona la Seremia de Salud de la región de Los Lagos. Fiscalizaciones que si bien son permanentes durante el año se incrementan en este periodo, en donde según estadísticas aumenta el consumo de carnes a nivel nacional y en paralelo los delitos como abigeato y la venta clandestina de este producto. De acuerdo a la titular de salud de la región, Giovanna Belocchio, tema preocupante para la cartera y para el cual se destinarán los esfuerzos necesarios. Podrían pasar desde la contratación de un veterinario, tal vez hacer una cancha de matanza aquí, que corresponda a las condiciones sanitarias que se requieren. Estamos dispuestos a buscar alternativas para que la gente pueda comercializar su producto, pero en forma segura para la población. Por su parte, Alejandro Parada, referente regional del programa de zoonosis y vectores de la Seremia de Salud de la región de Los Lagos, comentó que efectivamente existen riesgos importantes para la salud de la población al adquirir productos de origen pecuario como carnes de dudosa procedencia, los que se incrementan dependiendo del tipo de especie animal. Por ejemplo, en el caso de los vacunos, cierto, hay enfermedades que son lo que nosotros llamamos zoonosis, que son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, de los animales vertebrados específicamente, cierto, y que si son favenadas en forma clandestina, es decir, en el patio de una casa, en el potrero de un campo, cierto, corren el riesgo, punto uno, de las condiciones higiénicas en que fue favenado este animal, por lo tanto, son carnes que pueden ser contaminadas, lo cual entraña un peligro de salud para la población. En segundo lugar, el caso del cerdo, específicamente la enfermedad más crítica que él puede transmitir, y han sido casos que hemos tenido en La Unión, en Chiloé, cierto, la triquinosis, lo cual es una enfermedad bastante seria, que felizmente los riesgos de mortalidad son muy bajos. Carnes, que al ser faenadas de manera clandestina o para consumo familiar, frecuentemente en condiciones higiénicas y ambientales no aptas, transportadas sin una cadena de frío y sin la inspección veterinaria oficial, no posee las garantías necesarias para su consumo.